Hola amigos, soy el hermano Aldo Álvarez, bienvenidos a nuestro programa Lo Nuevo en lo Antiguo. La modestia y la femineidad son características singulares que ofrece en los diseños de su tienda. Ella ha apostado por la belleza a través de la elegancia. En el 2018 ha sido reconocida entre las 100 mujeres destacadas del Alto Paraná. ¿Cuáles son sus motivaciones para llevar adelante este proyecto? ¿Cómo lo hace? Hablaremos con Cintia Zárate, propietaria de CINSA. Cintia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias hermano por la invitación. Cintia, contanos un poquito cómo inició, cómo comenzó CINSA. Bien, la tienda inició ya hace varios años, en mi mente, así como un proyecto, como un sueño más que nada. Viendo una necesidad extrema de mejorar la vestimenta femenina, principalmente para ir a misa. Y había una necesidad enorme de las mujeres para encontrar una vestimenta apropiada, como te decía, para ir a misa y luego para todo andar. Dije, bueno, alguna solución tenemos que encontrar a este problema. Porque había una necesidad pero no había el producto. He escuchado mucho esos comentarios en las bocas de las chicas justamente que estaban buscando un vestido más apropiado para la Santa Misa, por ejemplo. Te comento nada más. Entonces, inicialmente para la Santa Misa, luego las que ya van adoptando el hábito, ya lo van usando de forma diaria. Entonces, viendo esa necesidad, tomé la iniciativa y abrimos la tienda. Bueno, abrí la tienda. Abrimos, hablo en plural porque la iniciativa fue de mi mamá. O sea, ella vio también esa necesidad y fue, con un pequeño impulso de parte de ella, inició la tienda. Entonces, ya estoy hace dos años en el mercado. Cinza tiene un eslogan que dice modestia y femineidad. Sí, sí. Estas dos virtudes, ¿qué representan en el trabajo que vos realizas, que vos ofreces a las personas? Que de un modo específico son las mujeres. Sí. Realmente lo que buscamos con Cinza es rescatar la femineidad de la mujer. Esa imagen tan masculinizada hoy en día. Hay una imagen femenina muy deteriorada, principalmente en la vestimenta y ya luego al comportamiento, a los criterios, a los pensamientos. Entonces, lo que buscamos es recuperar de nuevo esa esencia femenina de la mujer. Que la mujer vuelva a ser mujer. Que por su vestimenta, por su sola vestimenta, ya la podamos distinguir como una mujer. Entonces, tratamos de orientarlas, de ayudarlas con asesorías, asesoría de imagen y también por medio de esos pequeños servicios que yo voy agregando a la tienda, logro conquistar un público mayor, ¿sí? No solamente dentro de la zona del Alto Paraná, sino también a nivel país. Entonces, esa es básicamente la esencia del eslogan, ¿sí? Recuperar de nuevo la esencia de la mujer por medio del vestir. Muy bien, Cinthia. Evidentemente, podemos notar entonces que esta motivación en vos fue importante. Porque es posible que muchas otras personas puedan haber percibido esta misma realidad de que no existen prendas apropiadas, digamos. Y sin embargo, es como que si pudiésemos utilizar el término, lo tomaste a pecho y dices, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Sí. Desde aquel día que te decidiste y decidiste, hagámoslo, lo voy a hacer, si es posible. Me imagino que no habrá sido fácil. Pero, ¿cómo viene siendo tu trabajo y la realización de este proyecto tuyo? Bien. A pesar de las dificultades que encontré inicialmente para llevar a cabo el emprendimiento, porque de hecho que es una MIPIME, es un emprendimiento muy pequeño. Pero, a pesar de todo eso, me puse las pilas, ¿sí? Y con la ayuda de mi mamá y también el apoyo de mi entorno, principalmente de mis amigas, que también me ayudaron, me impulsaron bastante de inicio a la tienda, de forma virtual, valga la aclaración. Entonces, tuve que buscar estrategias para poder llegar al público, también para poder ayudar a las mujeres a entender el sentido de la modestia en el vestir. Así que no era una cuestión de nada más de cubrir el cuerpo, sino que pasa por una cuestión de estética, o una cuestión de la moral también, ¿sí? No... La modestia en sí no es una cuestión religiosa, ¿sí? Es una cuestión de virtud, ¿sí? Entonces... Que las personas naturalmente pueden notar. Naturalmente, claro, por sentido común podemos notar que la modestia es bella y agradable ante los ojos de cualquier ser humano. Entonces, no es necesario ir propiamente a la iglesia para percibir esto. Entonces, la decencia misma, el pudor mismo, es algo de sentido común, es algo natural que podemos percibir. Nuestros abuelos, que eran más ignorantes quizás en la fe, hoy día nosotros no tenemos la formación que ellos tenían, o al menos ellos no tenían la formación que nosotros tenemos, y a pesar de esa ignorancia, ellos eran recatados y pudorosos en el vestir. Entonces, también eso se busca rescatar de nuestros antepasados, por medio de la modestia en el vestir de la mujer. Entonces, esta virtud no es una cuestión de... de religiosidad, ni llamarlo como algo anticuado. Esto es atemporal, la modestia es atemporal. Tenemos que practicarlo hoy y tratar de llevar eso a nuestras generaciones futuras. Excelente, Cintia. Nos hablaste recientemente de algunas dificultades que tuviste. Comentanos un poquitito, ¿cuáles fueron esas dificultades que fuiste encontrando en la ejecución de este proyecto? Bien. Una de las, creo yo, una de las dificultades mayores que tuve al iniciar este emprendimiento fue la manera en cómo yo iba a conseguir congeniar lo económico y lo espiritual. Porque al final de cuentas, de inicio, esto surgió como un apostolado que a la vez me puede hacer rentable. Yo puse en primer lugar la cuestión del apostolado y luego... Esa necesidad que comentaste en principio. Claro, claro. Entonces, pensando, analizando mucho, estudiando el mercado, me preguntaba, ¿cómo voy a lograr congeniar estas dos cosas? Porque realmente es bastante complicado. No va a ser fácil. No. Porque uno tiene que ser realista en la vida comercial. Uno no puede vivir pensando de que la gente siempre va a ser caritativa con uno, entonces uno tiene que ponerse a trabajar, más aún cuando uno es laico. O sea, esa es nuestra función. Entonces, esa fue la mayor dificultad que tuve de inicio. ¿Cómo voy a lograr congeniar? Entonces, se me vino a la mente, bueno, el ejemplo. O sea, esto tiene que ser algo constante y algo seguro. No puedo yo desfallecer a mitad de camino porque se me presentó esta pequeña dificultad. Que era congeniar lo espiritual y lo económico. Y gracias a Dios pude llevarlo a cabo. Ya son casi dos años de trabajo. Viendo algunas estrategias, decisiones. Sí, claro. Estrategias, decisiones, tratando hacer un poco de frente también. Moviendo de todo un poco, seguro. Claro, moviendo todo un poco, siendo un poco estratega, haciendo un poco de juego de cintura también. Porque no es fácil en el mundo comercial, más aún en el área en el cual yo me enfoco. No es un mercado demasiado amplio. Suicitado, digamos. Sí, no es muy amplio el mercado. Entonces, uno tiene que buscar formas y maneras de conquistar al público femenino. No por una cuestión de estética solamente. Es importante la estética. No es solamente cubrir el cuerpo y estar desarreglada. Porque también la modesta implica belleza. Eso que es agradable a los ojos. Entonces, también había que combinar la belleza con el pudor. O sea, una serie de cosas, serie de factores que tuve que combinar para que esto realmente funcione. Cintia, mencionaste que tuviste que trabajar para poder conquistar al público femenino. Uno, al acceder a la página de CINSA, podemos ver que tiene una repercusión positiva. Sí. Las chicas principalmente te siguen. A los caballeros les agrada muchísimo tu trabajo. Entonces, si es que de repente nos podés decir cuál está siendo en este tiempo la respuesta de las personas. Vos notás que hay una respuesta positiva de tus clientes. Sí. Sí, que hay una motivación por parte de ellos o de ellas en este caso. Sí. Y bueno, ¿cómo notás esa percepción, esa sensación de tu trabajo con tus clientes? Bueno, cuando abrí la tienda, mis amigas siempre me apoyaron. Siempre recalco eso. Porque cuando uno empieza un emprendimiento y tu propia gente no te consume, evidentemente que algo estamos haciendo mal. Entonces, uno mismo tiene que ser su propio cliente. O sea, yo misma tengo que consumir lo que vendo. Luego están los familiares, los amigos, la propia ciudad. Entonces, fue ahí. ¿Donde uno se encuentra? Donde uno se encuentra. Entonces, tuve muy buena respuesta. Un feedback así muy, muy bueno de parte de mi entorno en sí. Y la publicidad de boca en boca también, que es importantísima. Fue una... La tienda más que nada transmitió seguridad a las chicas. Wow, ya hay una tienda en donde podemos conseguir lo que queremos. Ya hay una tienda especialmente para nosotras. Y también de parte de los varones, los hombres se quedaron encantados también porque están volviendo a ver a la mujer. A las chicas, como damas. Claro, como damas. Entonces, eso también es bastante satisfactorio para los hombres. Las mujeres están volviendo a ser mujeres, por ende, los hombres están volviendo a asumir su papel dentro de la sociedad. Interesante. Entonces, fue... Tuve una respuesta bastante buena y satisfactoria de ambos públicos. De parte de las chicas y de los varones también. Totalmente. Y tengo también clientes que son hombres y que les encantan. Se van de regalos, llevando regalos a sus novias, a sus esposas. Te iba a decir eso. Supongo que ya sirve de regalo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, es bueno ser referencia en un punto específico, en un artículo específico, en un área específica. Eso es importante también dentro de un emprendimiento. El poder conquistar un público y que sea selecto. Y que te reconozcan por ello. Claro, que te reconozcan y ser referencia en algo. No ser uno más del montón. Porque es difícil competir cuando estamos en el montón, ¿sí? Pero como mi tienda está enfocada a un público bastante selecto, traté de potenciar eso, agregar algunos valores, ofrecer algunos servicios extras que ya incluyen con la venta. Entonces, eso también le da seguridad y confort al cliente. O sea, es un confort. O sea, que no es solamente una relación de compra y venta, quiero vestido, cuánto cuesta, ya está. Ajá, claro. Lo que trato siempre es de, más aún, a las personas que se encuentran dentro de Hernández de Ciudad del Este, siempre trato de hacer una visita de tú a tú con el cliente. O sea, en donde podamos tener una relación un poco más cercana y yo le pueda brindar una asesoría de imagen, una ayuda con algunas dudas que ellas tengan. Entonces, de por ahí también va la mano, ¿sí? El apostolado también entra... Por ahí. Por ahí, sí. Cintia, todo esto es realmente fantástico. Y decimos al principio de que, evidentemente, a nivel mundial o a nivel general, vemos que lo que predomina son, digamos, prendas más indecentes, ¿no? Como el mundo lo entiende como moda. Y como consecuencia, seguramente, muchas personas o señoritas, en este caso, ya no alcancen a percibir la belleza que implica vestir, en este caso, con modestia, con elegancia. O sea, estas personas, quienes están sumergidos, más o menos, en esta cosmovisión de un modo de vestir a la moda actual, estas personas, ¿qué deberían de hacer? ¿Qué deberían de observar para que ellas pudiesen percibir que verdaderamente esto que nos estás contando y que realmente es bueno, es positivo y que verdaderamente puede, inclusive, transformar su modo de ser, su conducta? Las semanas se presentan y yo tengo la formación y la preparación para llevar a cabo esa oportunidad, para explotar ese negocio que se me está presentando, las chances están dadas. Solamente necesito tener coraje y lanzarme encima. Porque para meternos en el mundo emprendedor, comercial, uno necesita un cierto coraje, una cierta valentía para encarar eso. Claro, porque, por supuesto, el laico debe trabajar para sobrevivir. Es su pan de cada día. Es su obligación. Es su obligación trabajar. Entonces, de alguna manera, tenemos que encarar la cuestión. Más aún cuando queremos hacerlo de manera independiente. Cuando queremos encarar un proyecto de manera independiente, o sea, con mayor razón, tengo que armarme de coraje e ir encima. Entonces, es fundamental de que yo tenga la formación y la preparación y las oportunidades se me presentan. Porque he hecho que la suerte no existe. Propiamente. No, la suerte no existe. Ah, tuvo mucha suerte. No, la persona tuvo la preparación, la formación, se presentó la oportunidad, hubo un mercado que explotar. Entonces, Y allí se da. Damos esas dos cosas y allí se da. Porque muchas veces puedo tener esa idea, ese sueño, pero no existe la oportunidad, no existe un mercado para explotar. Y que termina siendo una ilusión. Claro, y que termina siendo una ilusión. Entonces, de ilusiones no podemos vivir. Hay que ser realistas. No podemos vivir de ilusiones. Esto realmente tuvo que haber sido rentable para mí, para que yo pueda persistir también, a pesar de todo, en estos dos años. Y si Dios quiere, ir por muchos años más. Excelente, Cintia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber dicho sí a esta entrevista. Estoy seguro que a muchísimas personas esto puede ayudar, motivar o inspirar, por lo menos, Cintia. Por eso te agradezco por tu tiempo y, bueno, por haber estado con nosotros. Bueno, y más que nada, invitar a las chicas a que puedan animarse a ir cambiando un poco esa vestimenta que estamos usando, que están usando casualmente. Y poder entender un poco el sentido de la modestia de la mujer. Tenemos que volver a recuperar la feminidad perdida. Y volver a poder incentivar también hacia las niñas, a las futuras generaciones, para que esto no se pueda perder. Porque es una virtud muy poco valorada hoy en día. Entonces, si somos un pequeño puñado, bueno, el pequeño puñado es el que va a impulsar de nuevo la práctica de esta bella virtud. De una buena cultura. Claro. Muy bien amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de lo nuevo en lo antiguo. Nos vemos en una próxima programación. Muchas gracias.